Blue Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto, soy Erika Araujo y en esta ocasión quiero hablar acerca de un tema que me parece muy interesante y es abordar el tema de la crisis matrimonial por la que pasa el presidente François Hollande allá en Francia. Un tema que ha traspasado fronteras porque como ustedes saben el asunto ha crecido de manera inusitada. El tema es que se dio a conocer a través de una revista Closer que el presidente francés visitaba a una actriz Julia Gallet en una motocicleta custodada por sus guardaespaldas. El asunto es que todos los franceses se pusieron muy molestos por esta situación sobre todo porque sucede este hecho en un momento en donde esto tiene repercusiones muy importantes. Por un lado el paro en el que en este momento se encuentran los franceses, la crisis económica que está sucediendo allá en Francia y por el otro lado la falta de confianza y de credibilidad que esto le produce al presidente francés. Por otro lado también cerca de un momento estratégico, las elecciones municipales allá en Europa y también las europeas. Entonces pues todo este asunto pues evidentemente ha causado una gran indignación dentro de la opinión pública francesa y esto ha escalado a tal grado que el presidente francés ha decidido terminar su relación con su pareja actual que es Valérie Trevailer, la primera dama que por cierto también pasa por una crisis muy fuerte tanto a nivel emocional como a nivel de imagen pública. Este asunto nos pone a reflexionar a todos sobre un tema que es fundamental y es el asunto de cómo la vida privada de un personaje público puede impactar de manera directa en las cuestiones políticas de su país. Y además de todo, no solamente conforme con eso puede quedar en riesgo el puesto del presidente Hollande allá en Francia. Así que como ven, el amor secreto del presidente ya tiene consecuencias. Comentó para Blue Report, Erick Araujo. El report, el mundo desde México.